Clara Chia y Gerard Piqué han sido pillados por segunda vez en la farmacia, y esta última vez es justo después del cumpleaños de Shakira, y lo confirma la propia mujer que le ha vendido el test de embarazo, y ese mismo día la parejita fue captada paseando feliz por el centro comercial, y fueron captados comprando en un establecimiento de muebles del hogar, y también en uno de cosméticos dedicados al cuidado personal, lo que nos da a entender que la pareja está dando un paso más en su relación, haciendo caso omiso a la prensa y presumiendo su amor. Así pues, un periodista enviado desde su programa a Barcelona, habló con la propia mujer de la farmacia, donde Clara Chia y Piqué entraron para comprar el test de embarazo, y confirmó a su programa que está embarazada. Me lo ha contado la mujer de la farmacia que se lo vendió, indicó el periodista refiriéndose al test de embarazo, y además de esto, lo confirmaron en la prensa catalana y Jordi Martín. La crisis de ansiedad no viene por la canción, hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira, de algo que ella no tiene nada que ver. Será que Clarita descubrió algo, yo esta tarde la vi sonriendo y feliz, nada de ansiedad, sabe que tengo una información que están intentando callar, ella y su novio, y en breve la soltaré, comentó el periodista sobre la situación de Clara Chia.